Esa es una chica real Esa es una chica que ríe Que cuando camina más no se enamora Esa es una chica real Que no se enamora Esa es una chica que ríe Que cuando camina más no se enamora Esa es un bumbum 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 Esa es un bumbum 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 Me encanta cuando se mueve como baila Tiene un bumbum que mata a los que empacar Cuando la tiene el cerebro de tocar su piel Pero esa no es fácil, esa no es fácil Me vuelves lento Como camina, como baila, tiene la vaca Me vuelves lento Y se vuelve ineditable y quiero tocarla Me vuelves lento Como camina, como baila, tiene la vaca Me vuelves lento Y se vuelve ineditable y quiero tocarla 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 Más no se enamora, ella es una chica real Y vamos a pasar, que no se enamora Ella es una chica que ríe, cuando camina más no se enamora Me vuelves lento, como camina, como baila, esa nena mata Ya la he hecho un poco, que vuelve inevitable, quiero tocarla Me vuelves lento, como camina, como baila, esa nena mata Ya la he hecho un poco, que vuelve inevitable, quiero tocarla Ella es un bombón, un bombón, un bombón, un bombón, un bombón, un guado Los Metálicos Si se Samantha, si se Girls Getеня Una vez más, el foco en el room del corazón Un accomplishments Primero fue práctica, después fue el calentamiento Y ahora llegó la hora de jugar Y la buena música